Música Bueno, ¿cómo andan? Muy, pero muy... Buenas tardes, hacía rato, vos sabés que no salíamos que no salíamos desde esta página y que no hacíamos radio y la verdad que estoy en lo personal muy contento y quiero agradecerle a todos los compañeros, a todas las compañeras y a las autoridades de Radio de la Ciudad por darme esta oportunidad de hacer Revolución Guasora desde el oeste, desde Itu Saingo y me voy a meter de lleno en la editorial porque la semana pasada y no quiero utilizar la frase de Mauricio Macri pasaron cosas, pero la semana pasada pasaron cosas y esta semana van a seguir sucediendo cosas y cosas muy buenas para nosotros, para el pueblo ¿Por qué te digo esto? Porque Alberto sacó un decreto de necesidad y urgencia donde va a regular las comunicaciones tanto de internet, telefónicas y qué mejor que congelar tarifas y qué mejor que el Estado, que un Estado presente regule pero ahí están, ahí están los anti-todos y cuando digo anti-todos hablo de dirigentes políticos opositores, residuales que bajan línea y que hacen lobby por las empresas algo que no debería de sorprendernos porque durante cuatro años de gobierno de Macri jugaron para las empresas fueron esas empresas las que ya eran multimillonarias con Macri se hicieron un poquito más multimillonarias pero ahí están estos anti-todo oponiéndose a las políticas de Estado que va ejecutando el Ejecutivo Nacional a favor de las grandes mayorías y si tengo que hacer un repaso reciente te tengo que hablar del IFE, del ATP, del Procrear te tengo que hablar del consenso que hubo con los que consiguió el Ministro Guzmán con los acreedores por el pago de la deuda ahí también después nos vamos a detener un poquito porque a mí me gustaría y ya lo vengo diciendo que la deuda la paguen quienes la tomaron pero se va a dar esta semana en el Congreso de la Nación Argentina un debate que después lo vamos a estar charlando obviamente con Leopoldo Moró y con Julio De Vido para ver si era necesaria mandar la reforma judicial en estos momentos al Congreso para darle de comer a la gilada yo entiendo que fue una promesa de campaña desde el frente de todos la reforma judicial pero estamos en medio de una pandemia y lo que a mí en lo personal me gustaría que sea prioridad por lo menos en el Congreso de la Nación es que se trate el impuesto a las grandes fortunas que significarían por ejemplo 4, 5 o 6 IFE para la gente que tan mal la está pasando por este coronavirus en ese sentido el gobierno de Alberto Fernández el gobierno de Cristina Kirchner están haciendo lo imposible para que vos que te quedaste sin trabajo para que vos que tenés una pyme y la tuviste que cerrar puedas resurgir te conviertas en un nuevo ave fénix ¿y por qué nombró esto? porque ¿qué hubiese pasado? si en la época de Mauricio Macri aparecía el coronavirus te puedo garantizar que no ibas a poder ser el ave fénix ibas a ser un nuevo Titanic esa es la realidad muchachos esa es la realidad hoy podemos estar tranquilos hoy podemos estar contentos de que hay un estado presente de que tenemos un ministerio de salud de que tenemos un ministerio de trabajo hoy podemos estar tranquilos de que hay un gabinete que se preocupa y que se ocupa por los 44 millones de argentinos y argentinas pero siempre aparecen los miserables los canallas y los mercenarios haciendo insisto lobby y acá ya no voy a hablar de dirigentes políticos de la oposición voy a hablar de los periodistas que poniendo palos en la rueda infectan de odio a la sociedad con sus mentiras y es esa sociedad que a esta altura tengo que decirlo minoritaria porque no se crean que estas marchas que hacen en contra de todo son marchas masivas eso es lo que te quieren hacer creer a vos son marchas minoritarias pero de un sector de la sociedad que va infectada infectada con el odio que le meten estos periodistas y que cuando llegan al final del camino del odio violentan y te violentan físicamente verbalmente y cuando uno que no tiene como defenderse porque esa es la realidad no te podes defender de 50, 30, 40 personas que vienen a insultarte a pegarte lo único que haces es poner el micrófono y tratar de que te digan cuáles son los argumentos por los que están ahí y los argumentos son siempre los mismos la chorra buscan impunidad para la porota ella que se robaron ella que se robó el país vos que sos un chupaculo de Alberto vos que sos un perrito faldero y bla 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 la verdad que se están viviendo momentos muy difíciles muy difíciles en el país y que este sector de la sociedad odiada por el 11 de agosto pasado odiada por el 27 de octubre pasada pero más odiada por el 10 de diciembre el día en que el peronismo volvió a comandar los destinos de la patria se manejan con total impunidad apoyados en alguien que no es nuestro amigo como Horacio Rodríguez Larreta y acá me quiero detener y el mensaje es para el actual presidente de la república argentina Alberto Fernández que poniéndose la capa pacificadora intenta cerrar una grieta que hoy 24 de agosto está más profunda que nunca yo le quiero decir al presidente que celebro la grieta yo le quiero decir al presidente que me encanta que haya una grieta ¿sabes por qué presidente Alberto Fernández? porque ese que vos decís que es tu amigo Horacio Rodríguez Larreta duplicó la pobreza y la indigencia en la ciudad de Buenos Aires y fue una decisión política porque a ese mismo que vos llamás amigo querido presidente Alberto Fernández fue uno de los grandes responsables del suicidio del doctor René Favaloro hay que tener memoria presidente de la república argentina basta de poner la otra mejilla basta de decirle amigos a los enemigos porque Héctor Mañeto será tu amigo querido Alberto Fernández pero para mí y para un montón de compatriotas Mañeto es ni más ni menos que un asesino de lesa humanidad que se quedó con papel prensa en la sala de tortura yo te quiero decir Alberto Fernández que te milité como pero como nunca milité a nadie durante los años de Macri y cuando Cristina decidió que vos fueras el candidato del frente de todos te milité más de 100.000 kilómetros para que ahora me claves el visto en el teléfono para que no me atiendas las llamadas y te hagas el pelotudo Alberto la verdad que está todo bien yo soy un militante del pueblo yo soy un militante peronista y una de las cosas que le voy a preguntar al compañero Julio De Vido en un rato nada más es si quien está sentado en el sillón de Rivadavia es un presidente peronista pero saben que compatriotas tranquilos tranquilos porque tengo la certeza la certeza de que mañana mañana puede ser un gran día te lo digo yo dale un gran día un gran día que no te lo digo y te lo digo y te lo digo Gracias por ver el video.